Dish Dias Después de otras canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh Qué problema es culpa de ella Oh Yo pedí un trago y ella Me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo No es nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh Cualquier problema es culpa de ella De ella De ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global La, 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 la Perriando Yeah Chapea mi me Let go, let go Uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!